En el siguiente video quería hablarles un poquito de la importancia del número 3, ¿no? Bueno, como sabemos, T ya tenía una obsesión con el número 3, por ejemplo, todas las habitaciones tenían que ser divisibles por 3, por ejemplo, daba 3 vueltas antes de entrar a la casa y tenía una obsesión con el número 3, ¿no? El número 3 es muy importante ya que es la resolución del conflicto. Si vemos en las letras hebrías, el valor que le corresponde, el valor numérico, 3, le corresponde a la letra G. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos una marca muy famosa que es LG, que su valor numérico si usamos las letras hebreas es 33, ¿no? Como los grados de la masonería. Todas estas cosas no son casualidad. Vamos ahora a ver el logo de la masonería, porque esto es muy importante. No tengan tenía relación con gente muy importante y, sobre todo, miembros de sociedades secretas también bastante importantes. El logo de la masonería es una cuadra y un compás. Una cuadra y un compás. Y en su interior hay una letra que, precisamente, es la G. Si usamos, entonces, el valor de las letras hebreas, este número es igual a 3. La 3 es la resolución de un conflicto. De la dualidad a la unidad. De muchos 1 es la resolución de ese conflicto, ¿no? Por eso es importante el número 3. Siempre cuando uno quiere resolver conflictos, el 3 es esa resolución de conflictos. Decíamos que, decían que Hermes era trismegistro, o sea, 3 veces grande. Bueno, ahora voy a explicar un poco la importancia de esa secuencia. Porque ustedes han observado una secuencia numérica, además de estar obsesionado con el número 3, de la 3, 6, 9 de esta secuencia numérica, decía que en esta secuencia estaba la llave para entender el universo, ¿no? Decían, si tú solo supieras la magnificencia del 3, del 6 y del 9, tendrías la llave para entender el universo. Entonces, vamos a hacer trismegistro, o sea, 3 veces grande a cada uno de los números. Vamos a empezar por el 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. 8, 8, 8, 8, y 9, 9, 9, 9. Hemos hecho 3 veces poderosas cada número, ¿no? Como Hermes. ¿Y qué secuencia obtenemos? A ver si la voy a bajar. Obtenemos 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. La secuencia que nos habló Tesla repetía 1, 2 y precisamente 3 veces. Esto es bastante interesante, ¿no? Tenemos entonces la secuencia que nos habló Tesla 3 veces repetida. De esta forma, ¿no? De forma horizontal. Ahora vamos a la forma diagonal. En el cual vamos a obtener el mismo resultado. Voy a buscar una tablita que tengo, que si se lo calculo, porque si no, se alargaría mucho el video. Ya lo tengo simplificado aquí en la tablita. Bueno, vamos con el primero, es 1 y 2. Aquí tenemos 3, 1, 2 y 3, aquí tenemos 6, aquí tenemos 9, aquí tenemos 3, aquí tenemos 6, aquí tenemos 9, aquí tenemos 3, aquí tenemos 6. Y aquí tenemos 8, y nos queda 9, ¿no? ¿Por qué es importante el 9? El 9 se llama un número mágico y tiene una cantidad de propiedades. Nos queda el 9 libre, ¿no? Y el 1, el 8, el 9 y el 1 libre. El 9 lo podríamos tachar, porque cualquier número que se sume al 9 nos da ese número. Por ejemplo, el 9 más 1 nos da 10, que por reducción nos da 1. O sea, nos da el número que le sumamos al 9. O sea, que el 9 se puede tachar simplemente porque da lo mismo sumar. Y entonces nos quedan en los extremos 8 y 1, que nos da 9. Entonces tenemos 3, 6, 9, una secuencia, 3, 6, 9, otra secuencia, y 3, 6, 9, otra secuencia. O sea, 3 veces también tenemos 3, 6, 9. Esa es la importancia del código este que habló usted ya, ¿no? Aquí aplicamos una cosa que nos enseña Esquivalión, que dice todos los extremos se tocan. Todas las verdades no son más que media verdades, estos paradojas pueden reconciliarse, el ritmo de la conciliación. Si los extremos se tocan, entonces se cierra el círculo y tenemos ese círculo de 3, 6, 9. Y bueno, nada más, quería hablándoles de esto, espero que les haya gustado el video, que les sea útil. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.